¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! ¡Bienvenido a la matutina de adolescentes! ¡Y prepara lápiz y papel! ¡El increíble laboratorio de Dios! ¡Muy buenos días para todos! La matutina de hoy se titula La Santa Ceña 1 Corintios 11.24 nos dice Y después de dar gracias a Dios Lo partió y dijo Este es mi cuerpo Que muere en favor de ustedes Hagan esto en memoria de mí ¿Estás listo? ¡Vamos a comenzar! ¿Sabías que La Última Cena Obra creada por Leonardo da Vinci Fue pintada en la pared del comedor De un convento en Italia Y mide más de 40 metros cuadrados? La composición Es una de las obras más famosas Y copiadas del mundo Por interpretación de las notas del autor Se cree que la situación representada Fue precisamente cuando Cristo afirmó Que uno de los discípulos Lo traicionaría Los momentos en que Cristo comía Con otras personas Son descritos en la Biblia Como oportunidades para enseñar En la última noche Antes de su muerte No sería diferente La última cena de Cristo Fue tan importante Que han pasado más de 2.000 años Y los cristianos de todo el mundo Aún seguimos celebrándola En la cena Jesús reveló que el pan sin levadura Y el jugo de uva puro Serían símbolos de su cuerpo Y su sangre Entregados para el perdón De nuestros pecados Al invitarnos a repetir La ceremonia de la cena del Señor Jesús quiere recordarnos Su sacrificio de amor por nosotros Por eso Al participar en este momento especial Debemos hacerlo Con un corazón agradecido Por la salvación Con arrepentimiento Por nuestros pecados E interesados en renovar Nuestra comunión Jesús también nos dice Hace de esto en memoria de mí Pues no quiere que olvidemos Que tenemos el perdón garantizado Gracias a la cruz Debemos recordar siempre El sacrificio de amor de Cristo Pedir perdón por nuestras faltas Y buscar ayuda Para tener una vida espiritual renovada En este mismo momento Jesús te ofrece perdón y salvación Así que Recibe este banquete de gracia Y que tengas Un feliz día Mañana Te espero Para que sigamos conociendo El fascinante Laboratorio de Dios Fue divertido Aprendimos sobre Grandes personajes De la ciencia Amistad Salud Creacionismo Y mucho más El increíble Laboratorio de Dios Esta fue Una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church Y DR Ministries Hasta la próxima